Primeras palabras. Las páginas que aparecen a continuación y que ponemos como una introducción a la pedagogía del oprimido son el resultado de nuestras observaciones en estos tres años de exilio. Observaciones que se unen a las que hiciéramos en Brasil, en los diversos sectores en que tuvimos la oportunidad de desarrollar actividades educativas. Uno de los aspectos que observamos, sea en los cursos de capacitación que hemos realizado y en los cuales analizamos el papel de la concienciación, sea en la aplicación misma de una educación liberadora, es el miedo a la libertad, al que haremos referencia en el primer capítulo de este ensayo. No son pocas las veces en que los participantes de estos cursos, en una actitud con la que manifiestan su miedo a la libertad, se refieren a lo que denominan el peligro de la concienciación. La conciencia crítica, señalan, es anárquica. A lo que otros añaden, ¿no podrá la conciencia crítica conducir al desorden? Por otra parte, existen quienes señalan, ¿por qué negarlo? Yo temía la libertad, ya no la temo. En una oportunidad en que participaba un hombre que había sido obrero durante largo tiempo, se estableció una de estas discusiones en las que se afirmaba lo peligroso de la conciencia crítica. En lo más arduo de la discusión, este hombre señaló, quizás sea yo, entre los señores, el único de origen obrero. No puedo decir que haya entendido todas las palabras que aquí fueron expresadas, pero sí hay una cosa que puedo afirmar. Llegué a este curso como un ser ingenuo, y descubriéndome como tal, empecé a tornarme crítico. Sin embargo, este descubrimiento ni me hizo fanático, ni me da tampoco la sensación de desmoronamiento. En esa oportunidad se discutía sobre la posibilidad de que una situación de injusticia existencial, concreta, pudiera conducir a los hombres concienciados por ella a un fanatismo destructivo, o a una sensación de desmoronamiento total del mundo en que estos se encontraban. La duda así definida lleva implícita una afirmación que no siempre explica quién teme a la libertad. Es mejor que la situación concreta de injusticia no se transforme en un percibido claro de la conciencia de quienes la padecen. Sin embargo, la verdad es que no es la concienciación la que puede conducir al pueblo a fanatismos destructivos. Por el contrario al posibilitar esta la inserción de los hombres en el proceso histórico como sujetos evita los fanatismos y los inscribe en la búsqueda de su afirmación. Si la toma de conciencia abre camino a la expresión de las insatisfacciones sociales se debe a que estas son componentes reales de una situación de opresión. El miedo a la libertad del que, necesariamente, no tiene conciencia quien lo padece lo lleva a ver lo que no existe. En el fondo, quien teme a la libertad se refugia en la seguridad vital, para usar la expresión de Hegel prefiriéndola a la libertad arriesgada. Son pocos, sin embargo, quienes manifiestan explícitamente este recelo a la libertad. Su tendencia es camuflarlo en un juego mañoso, aunque a veces inconsciente. Un juego engañoso de palabras en el que aparece o pretende aparecer con quienes defienden la libertad y no como quien le teme. Sus dudas y preocupaciones adquieren así un aire de profunda seriedad. Seriedad de quien fuese celador de la libertad. Libertad que se confunde con el mantenimiento del estatus quo. De ahí que, si la concienciación implica poner en tela de juicio el estatus quo, amenaza entonces a la libertad. Las afirmaciones sostenidas a lo largo de este ensayo, desposeídas de todo carácter dogmático, no son fruto de meros desvaneos intelectuales ni el solo resultado de lecturas, por interesantes que éstas fuesen. Nuestras afirmaciones se sustentan siempre sobre situaciones concretas, expresan las reacciones de proletarios, urbanos, campesinos y hombres de la clase media a los que hemos venido observando, directa o indirectamente, a lo largo de nuestro trabajo educativo. Nuestra intención es la de continuar con dichas observaciones a fin de ratificar o rectificar, en estudios posteriores, puntos analizados en este ensayo introductorio. Ensayo que probablemente provocará en alguno de sus posibles lectores reacciones sectarias. Entre ellos habrá muchos que no pasarán, tal vez, más allá de las primeras páginas. Unos por considerar nuestra posición frente al problema de la liberación de los hombres como una posición más, de carácter idealista, cuando no un verbalismo reaccionario. Verbalismo de quien se pierde, hablando de vocación ontológica, amor, diálogo, esperanza, humildad o simpatía. Otros por no querer o no poder aceptar las críticas y la denuncia de la situación opresora en la que los opresores se gratifican. De ahí que éste sea, aún con las deficiencias propias de un ensayo aproximativo, un trabajo para hombres radicales. Estos, aunque discordando en parte o en su totalidad con nuestras posiciones, podrán llegar al fin de este ensayo. Sin embargo, en la medida en que asuman, sectariamente, posiciones cerradas y racionales, rechazarán el diálogo que pretendemos establecer a través de este libro. La sectarización es siempre castradora, por el fanatismo que la nutre. La radicalización, por el contrario, es siempre creadora, dada la criticidad que la alimenta. En tanto, la sectarización es mítica y, por ende, alienante. La radicalización es crítica y, por ende, liberadora. Liberadora ya que, al implicar el enraizamiento de los hombres en la opción realizada, los compromete cada vez más en el esfuerzo de transformación de la realidad concreta objetiva. La sectarización, en tanto mítica, es irracional y transforma la realidad en algo falso, que, así, no puede ser transformado. La inicie quien la inicie. La sectarización es un obstáculo para la emancipación de los hombres. El doloroso observar que no siempre el sectarismo de derecha provoca el surgimiento de su contrario, el cual es la radicalización del revolucionario. No son pocos los revolucionarios que se transforman en reaccionarios por la sectarización, en que se dejan caer al responder a la sectarización derechista. No queremos decir con esto, y lo dejamos claro en el ensayo anterior, que el radical se transforme en un dócil objeto de la dominación. Precisamente por estar inserto como un hombre radical, en un proceso de liberación no puede enfrentarse pasivamente a la violencia del dominador. Por otro lado, el radical jamás será un subjetivista. Para él, el aspecto subjetivo encarna en una unidad dialéctica con la dimensión objetiva de la propia idea, vale decir, con los contenidos concretos de la realidad sobre la que ejerce el acto cognoscente. Subjetividad y objetividad se encuentran, de este modo, en aquella unidad dialéctica de la que resulta un conocer solidario con el actual y viceversa. Es, precisamente, esta unidad dialéctica la que genera un pensamiento y una acción correctos en la realidad y sobre ella para su transformación. El sectario, cualquiera que sea la opción que lo oriente, no percibe, no puede percibir o percibe erradamente en su irracionalidad cegadora, la dinámica de la realidad. Esta es la razón por la cual un reaccionario de derecha, por ejemplo, al que denominamos sectario de nacimiento, en nuestro ensayo anterior, pretende frenar el proceso, domesticar el tiempo y, en consecuencia, a los hombres. Esta es también la razón por la cual, al sectarizarse, el hombre de izquierda se equivoca absolutamente en su interpretación dialéctica de la realidad, de la historia, dejándose caer en posiciones fatalistas. Se distinguen en la medida en que el primero pretende domesticar el presente para que, en la mejor de las hipótesis, el futuro repita el presente, domesticado, y el segundo transforma al futuro en algo preestablecido, en una especie de hado, destino o destino irremediable. En tanto, para el primero de hoy, ligado al pasado, es algo dado e inmutable. Para el segundo, el mañana es algo dado de antemano, inexorablemente prefijado. Ambos se transforman en reaccionarios, ya que, a partir de su falsa visión de la historia, desarrollan unos y otros formas de acción que niegan la libertad. El hecho de concebir unos el presente bien comportado y otros el futuro predeterminado no significa necesariamente que se transformen en espectadores que crucen los brazos. El primero esperando con ello el mantenimiento del presente, una especie de retorno al pasado, y el segundo, a la espera de que se instaure un futuro ya conocido. Por el contrario, cerrándose en un círculo de seguridad del cual no pueden salir, ambos establecen su verdad. Verdad que no es aquella de los hombres en la lucha por construir el futuro, corriendo los riesgos propios en esta construcción. No es la verdad de los hombres que luchan y aprenden, los unos con los otros, a edificar este futuro que aún no está dado. Como si fuera el destino, como si debiera ser recibido por los hombres y no creado por ellos. En ambos casos, la sectarización es reaccionaria porque unos y otros se apropian del tiempo y sintiéndose propietarios del saber, acaban sin el pueblo, que no es sino una forma de estar contra él. En lo que se refiere al sectario de derecha, cerrándose en su verdad, no hace sino lo que le es propio. Por el contrario, el hombre de izquierda que se sectariza y encierra en la negación de sí mismo y pierde su razón de ser. Uno en la posición que le es propia, el otro en lo que lo niega, girando ambos en torno a su verdad, sintiéndose avalados por su seguridad. Frente a cualquier cuestionamiento. De ahí que le sea necesario considerar como una mentira todo lo que no sea su verdad. El hombre radical, comprometido con la liberación de los hombres, no se deja aprender en círculos de seguridad en los cuales apresionar también la realidad. Por el contrario, es tanto más radical, cuanto más se inserta en esta realidad para a fin de conocerla mejor, transformarla mejor. No teme enfrentar, no teme escuchar, no teme el descubrimiento del mundo, no teme el encuentro con el pueblo, no teme el diálogo con él, de lo que resulta un saber cada vez mayor. No se siente dueño del tiempo, ni dueño de los hombres, ni liberador de los oprimidos. Se compromete con ellos en el tiempo para luchar con ellos por la liberación de ambos. Sí, como afirmamos, la sectarización es lo propio del reaccionario, la radicalización es lo propio del revolucionario. De ahí que la pedagogía del oprimido, que implica una tarea radical y cuyas líneas introductorias intentamos presentar en este ensayo, implica también que la lectura misma de este libro no pueda ser desarrollada por sectarios. Deseo terminar estas primeras palabras expresando nuestro agradecimiento a Elsa, nuestra primera lectora, por su comprensión y su estímulo constante a nuestro trabajo, que es también suyo. Agradecimiento que extendemos a Almino Alfonso, Hernani Fiori, Flavio Toledo, Joao Zacariotti, José Luis Fiori, Marcela Cajardo, Paulo de Tarso Santos, Plinio Sampaio y Wilson Cantoni por las críticas que hicieran a nuestro trabajo. Los vacíos y errores en que hayamos podido incurrir continúan siendo, sin embargo, de nuestra exclusiva responsabilidad. Agradecemos asimismo a Silvia Peirano por la dedicación y el cariño con que Dactilografió nuestros manuscritos. Finalmente, con respecto a Marcela Cajardo y José Luis Fiori, nos es grato declarar que ellos vienen siendo en nuestra vida de educadores el mejor testimonio de la tesis que defendemos en este libro, la que educadores y educandos, en la educación como práctica de la libertad, son simultáneamente educadores y educandos los unos de los otros. De ellos he sido muchas veces, además de educador, un buen educando, a lo largo del trabajo que juntos hemos desarrollado en Chile. Paulo Freire, Santiago de Chile, Otoño de 1969 Doct名 269 Doctana 269